Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Portavoz Noticias. La crisis en salud se agudiza. Porque un día después de la renuncia de la subsecretaria de redes asistenciales, Sangélica Verdugo, y de la jefa de inversiones del Ministerio de Salud, los senadores y diputados de la Comisión Mixta rechazaron el presupuesto del 2016 destinado a infraestructura hospitalaria. La ministra Carmen Castillo se comprometió a construir 27 hospitales durante este gobierno. En el norte, en las regiones de Antofagasta y Coquimbo, se va a construir el hospital de Calama, Salamanca y Ovalle. En Valparaíso, el hospital Gustavo Frique. Y en Santiago, el hospital Ezequiel González Cortés. Más al sur, en las regiones de O'Higgins y Bio Bio, se van a construir los hospitales de Chimbarongo, Florida y Penco-Lirquén. En Araucanía habrá seis nuevos hospitales. En la región de Los Lagos, el hospital de San Juan de la Costa, Quilacahuín, Futaleufú y Keilen. En Los Ríos, el hospital de Lanco. En Aysén, el hospital de Puerto Aysén. Y en Magallanes, el hospital de Puerto Natales y Porvenir. Y además, con fondos regionales, se van a construir otros cinco hospitales más. Huasco y Diego de Almagro, en Atacama. Los hospitales de Chile Chico y Cochran, en Aysén. Y el de Puerto Williams. Ese fue el compromiso asumido por Carmen Castillo, pero que los propios parlamentarios pusieron en duda. De hecho, los diputados de la UDI presentaron una acusación constitucional en su contra para que responda por lo que consideran una mala gestión. La constitución actual en materia de salud es bastante explícita en lo que son las obligaciones del gobierno. El Ministerio de Salud no ha estado a la altura. Tenemos que ser capaces de representarle al Ministerio de Salud su incumplimiento flagrante de obligaciones constitucionales.